¡Hey! ¿Cómo están mis YouTube? ¡Ah! ¡Cascurlot! Y sí, 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 estamos en otro tutorial de Minecraft y hoy lo que les vengo a enseñar es algo distinto a los demás tutoriales. ¿Por qué es distinto? Les digo por qué es distinto. Porque es algo que puede ser totalmente útil y es totalmente fácil. Bueno, no es fácil hacer, pero se consigue de una manera muy fácil una vez que esté hecho. Y no es como lo de las vías, por ejemplo, que es un sistema que no tiene sentido. O sea, tiene sentido, pero si lo quieren hacer como hobby. No es necesario ya que pueden tener totalmente, sin hacer eso, un sistema de vías. ¿Qué es esto? Una granja 100% automática, no eficiente, automática, 100% automática de comida. Bueno, esto solamente funciona a 1.8 y les voy a explicar cómo funciona esto. Bueno, resulta que, como se hará en la 1.8, los aldeanos automáticamente cultivan y siembran trigo, zanahoria y papa. Entonces, este sistema es así. Hay un reloj abajo de todo este sistema que lo que hace es que cada cierto tiempo, cuando crece todo, libera... O sea, no es que detecta cómo crece, sino que es un reloj que cada cierto tiempo, que es lo que se supone que va a tratar de crecer, tira agua y esa agua recolecta todo y lo manda a este cofre, como pueden ver. Bueno, una vez que lo hace, los aldeanos agarran parte de eso y lo vuelven a replantar y replantan todo y con eso otra vez vuelve a funcionar el sistema y así automáticamente no va a haber que tocar nunca nada más y toda la comida va a terminar acá. Ahora, bueno, el reloj es muy grande, es cada mucho tiempo para que les dé tiempo a crecer. Y, bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir, de decir, y ahora vamos a pasar a la construcción que es un poco complicada. Antes que nada, ah, me olvidé, esto no necesariamente tiene que ser dos pisos, puede ser una granja de, no sé, 50 pisos, lo cual no creo que sea necesario, pero puede ser una granja de 50 pisos y todas las veces que quieran van a poder recolectar. Y todas las veces que quieran van a poder venir y va a estar, los cofres llenos pueden hacer un sistema de almacenamiento enorme y siempre va a estar lleno y nunca se van a quedar sin comida, eso depende de ustedes. Yo no voy a enseñar cómo hacerlo tan grande, pero les voy a enseñar cómo hacer el segundo piso y con eso pueden hacerlo exactamente igual y hacen todos los pisos que quieran y nunca más se van a tener que preocupar por la comida y siempre van a tener un almacenamiento de comida y una fuente de comida muy grande. Bueno, ahora sí, vamos a avanzar y vamos a enseñar cómo hacerlo. Bueno, en el paso número uno lo que vamos a tener que hacer es agarrar un bloque cualquiera, es decir, cualquier bloque, y subir uno, dos, tres y cuatro bloques para arriba y romper los tres de abajo. Ponemos, lo rodeamos de glowstone y lo que tenemos que hacer es romper el bloque del medio. Ahora alargamos uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ahora alargamos tres bloques para cada lado de la glowstone o la piedra luminosa y después lo que tenemos que hacer es completar todos los cuadrados excepto en la punta. En la punta va a tener que haber un dispenser mirando para arriba y tenemos que hacer exactamente lo mismo en todos lados. Tiene que quedar un cuadrado de nueve bloques por nueve y tiene que ser así. Esta va a ser la zona de cultivo que es donde va a estar el aldeano y va a ser donde pase todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner esto así y otro dispenser mirando para arriba. Acá me olvidé de ponerlo. Ahí. Y bueno, después de eso lo que vamos a hacer es hacer uno, dos bloques y uno, dos bloques después del dispenser. Puede ser cualquier lado excepto el que ustedes quieran que sea el frente de la granja, por así decirlo. El frente va a ir de vidrio, pero los otros lados van a tener que ser de un bloque cualquiera, en mi caso voy a elegir el cuarzo. Y van a tener que hacer dos bloques para atrás después del dispenser. Después unen esto y abajo van a tener que hacer exactamente lo mismo y van a poner agua en el medio. Si quieren pueden reaccionarlo todo, pero no es necesario, así que yo no lo voy a hacer. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo en todos los lados y así y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Vamos a hacer así, así y bueno, ahí y ahí. Y ahora ponemos agua, a ver, ahí está y agua. Lo que vamos a hacer es hacer exactamente lo mismo, pero con un cristal. Bueno, no es necesario en realidad, pero si ustedes quieren ver todo el proyecto, si la granja le pasó algo o cualquier otra cosa, si la aldea no está bien, si está plantando lo que tiene que plantar o todo eso. Van a tener que hacer lo mismo, van a tener que hacer lo de vidrio y otra vez poner agua. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es agarrar el bloque, en este caso va a ser vidrio, porque esta plataforma es de vidrio. Y en la punta elevarlo dos bloques y en la punta elevarlo dos bloques y taparlo todo el camino con dos bloques. Eso lo hice mal, saqué el agua, eso no es así. Y todo. Hacemos exactamente lo mismo con el cuarzo. Y hacemos así, 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 y así, y lo hacemos en los cuatro lados con el bloque que vaya. No tiene que ser cuarzo, yo digo cuarzo porque es el que estoy usando, pero puede ser la vidrio de piedra, adoquín, lo que ustedes quieran. Lo que vamos a hacer ahora en las puntas es poner uno, dos y uno, dos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en todos los lados. Vamos a completar el sistema poniendo dos bloques sobresaliendo. Y así, y esto ya estaría, ya habríamos terminado el paso uno. Ahora vamos a seguir con el paso dos. Ok, lo primero que vamos a hacer en el paso tres es completar con vidrio esta parte de, la parte de vidrio, si es que le hicieron de vidrio. Y tiene que quedar un cuadrado completamente rectangular, un cuadrado no. Bueno, una vez hecho esto, van a alejar un bloque del borde y lo van a llevar al medio. Y lo que vamos a hacer es hacer un cuadrado alrededor del agujero del medio. Una vez que hagamos esto, vamos a agarrar una losa, puede ser cualquier tipo de losa, pero obviamente yo voy a usar cuarzo. Y la vamos a poner en las esquinas mirando a la Glowstone, es decir, abajo de la Glowstone va a tener que ir una losa. Esto es para que el aldeano que esté acá adentro no se caiga al hueco. Bueno, segundo, vamos a traer al aldeano. ¿Cómo traer al aldeano? Cada uno lo puede traer de su manera. Pero les tengo que explicar una cosa. El aldeano no puede ser cualquier tipo de aldeano. Hay cinco tipos de aldeanos con distintas ropas. Y esos son, bueno, el herrero, el cura, el cocinero y el librería. No sé cómo se llamará, pero es, no sé, el de la librería. Bueno, no se guíen por lo que dice en esta parte del nombre, porque esto puede ser distinto en todos los casos. Por ejemplo, este puede decir Fletcher, puede decir Farmer, eso según lo que vende. Pero el aldeano que tienen que usar es el marrón. El que tiene toda la túnica marrón, no puede tener una túnica negra, no puede tener una túnica blanca, tiene que tener toda la túnica marrón. Después si dice Fletcher, Fissure, si dice Farmer, no importa. Pero tiene que ser el aldeano marrón. Bueno, una vez que hagamos esto, para llevarlo ahí arriba, para los que no sepan, porque por ejemplo yo cuando hice una granja de hierro, quería saber cómo hicieron los aldeanos y me costó mucho. No tenía mucha inteligencia por ese entonces. Bueno, vamos a agarrar un rail. Y por ejemplo, podemos agarrar a Torcha. Y un carrito. Y agarramos un carrón. Y también un aldeano. Bueno, supongamos que ustedes consigan aldeanos, eso ya no les voy a enseñar, se puede hacer con una granja de aldeanos tranquilamente. Supongo que lo consiguen, pueden hacer un camino así. Así. Y hacer todo un camino que lleve hasta acá. Y con esto ya podrían llevar al aldeano. Bueno, entonces primero prenden el sistema. Y... Bueno, esperen un segundo. Ahí está. Ahí está. Ahí. Y ahí. Si no tienen vagones detectores, pueden poner vagón común y atrás un vagón con horno. Y le ponen carbón y lo empuja. No hay problema con eso. Bueno, pero bueno, esa es la forma básica de llevarlo. Ustedes pueden hacerlo de otra manera, si quieren. Pero tiene que ser así. Bueno. Una vez hecho esto, agarramos... Esto no es necesario, pero como se me cayó el aldeano, vamos a matarlo. Acuérdense que tiene que ser aldeano común. Pero bueno. Una vez hecho esto, vamos a agarrar tierra y vamos a rellenar toda la plataforma de arriba, excepto en el hueco del medio, que es el que tiene que coincidir con el hueco de la glowstone. Bueno, tenemos que rellenar todo esto. Y tienen que hacer exactamente lo mismo que en la parte de abajo. Y van a tener que poner dispensers en la punta, mirando para arriba, exactamente igual. Y van a tener que poner la glowstone. Entonces, venimos y agarramos glowstone. Y si llego, los dispensers. Ahí está. Y ponemos dispenser mirando para arriba. Otro dispenser mirando para arriba. Otro dispenser mirando para arriba. Y otro dispenser mirando para arriba. Y este cuarto de acá. Y esto lo cambiamos por glowstone. Ahí está. Bueno, también pueden usar calabazas que iluminan, pero eso es su decisión. Y así terminaría el paso 2. Ahora vamos a pasar al paso 3. Ok, en el paso número 3. Vamos a agarrar otro bloque. El que ustedes quieran. Puede ser tierra, porque va a ser temporal. Y vamos a agarrar una tolva. Bueno, una no, yo la agarro porque estoy creativo. Pero van a necesitar bastante. Y cofre. Esto ya es su decisión, porque depende cómo quieran hacer el almacenamiento. Almacenamiento. Van a poner un cubo en el centro de todo el sistema. Coincidiendo con el hueco del medio. Y van a poner un cofre adelante. Van a romper esto. Y van a poner la tolva apuntando al cofre. Acá vamos a romper el vidrio. Y vamos a poner una tolva rápido antes de que caiga el agua. Y vamos a seguir así. Hasta el punto donde van a caer toda la comida. Bueno, ya tenemos esto. Y esto ya lo pueden hacer como quieran. Si quieren un sistema más grande. Pueden hacer así. Y bajar con una tolva. Y poner otro cofre. Y así todo lo que quieran. Para tener el sistema más grande. Bueno, este es el paso número 3. Y ahora vamos a pasar al número 4. Esto lo pueden decorar como ustedes quieran. Y bueno, pasamos al número 4. Bueno, en el paso número 4. Vamos a empezar poniendo. A la izquierda del dropper de la esquina. Un bloque del color que ustedes quieran. Puede ser el mismo que siento en toda la construcción. Pero para diferenciar. Yo voy a usar dos bloques distintos. Y en el rojo va a representar. El bloque que esté cerca del dropper. Y en el verde va a ir la redstone. En dos segundos. Ponemos un bloque. De lo que ustedes quieran. Al lado del dropper. Y en diagonal. Uno verde con uno de redstone. En la parte derecha. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Un bloque rojo. Uno verde. Y uno de redstone. Esto acá lo rompemos. Porque ya no tiene que estar. Y acá vamos a hacer algo parecido. Pero con la diferencia. De que van a ser dos bloques de redstone. Dos bloques rojos digo. Con uno que los une. Y en el medio va a ir la redstone. Y acá también hacemos lo mismo. Y ponemos el bloque verde. Y bueno. Ahora vamos a proceder con la segunda parte del paso 4. Lo que vamos a hacer en la segunda parte del paso 4. Es agarrar otro bloque. Si es que ustedes están diferenciando. Y vamos a agarrar. Vamos a ir a uno de los lados. De la parte de atrás. Que tienen que estar mirando al vidrio. Es decir. Si ustedes hicieron el vidrio de este lado. Van a tener que ir a la parte de atrás. Sea la que sea. Y van a poner. Un bloque. Y otro bloque. En forma de escalera. Con respecto al bloque verde. Una vez he hecho esto. Lo que vamos a hacer. Es poner. Una antorcha. De este lado. Y vamos a poner. Un bloque arriba. De este lado. Ponemos otra antorcha. Arriba ponemos otro bloque. Una antorcha. Y otro bloque. Y en vez de poner la antorcha acá. Esta vez la vamos a poner. De este lado. Las antorchas tienen que quedar. Una apagada. Una prendida. Una apagada. Una prendida y una apagada. Si esta así. Esta bien el sistema. Y lo que vamos a hacer después. Es hacer todo un sistema de redstone. Y en la parte final. Vamos a poner. Un repetidor. Y arriba del redstone. Vamos a poner otro bloque. Lo que va a pasar. Es que cuando esta antorcha se invierta. Se va a prender esta. Se va a apagar esta. Y. Cuando se prenda esta. Este redstone se va a encender. Le va a pasar energía a estos dos bloques. Lo cual le va a pasar energía al dispensador. Y se va a activar un sistema. Bueno. El sistema de agua. Obviamente. Y ahora. Ahora pasamos a eso. Pero primero. Vamos a hacer exactamente lo mismo. De este lado. Vamos a poner. Una forma de escalera. Y vamos a poner. A. Torcha. Bloque. A. Torcha. Bloque. Y. A. Torcha. Y. Bloque. Cuando se ha hecho esto. Ponemos. Otra torcha. Y agarramos el redstone. Ahí está. Y hacemos todo un camino. Excepto en el último. Que ponemos un repetidor. Con un bloque arriba. Y antes de pasar al siguiente paso. Vamos a. Romper esto acá. O. Como ustedes quieran entrar. Y. Estos dispensers. Los vamos a llenar. De agua. Entonces ponemos. Uno de agua. Uno de agua. Uno de agua. Y. Uno de agua. Y ahora. Ya pueden salir. De. Este. Lugar. De tierra. Cerramos. Y. Así sería. El paso. Número 4. Y ahora vamos a ir con el paso número 5. Bueno. En el paso número 5. Vamos a agarrar. Dos tolvas. Y. Si quieren hacerlo exactamente como yo. Porque sé que hay gente que. Copia exactamente el video. Incluyéndome. Porque hay veces que. Quiero que me salga exactamente igual. Y. Copia exactamente la postura del video. Van a tener que hacer esto. Desde el centro. Que es donde pusieron el cofre. Después del cristal. Un bloque. Es decir. Un bloque. Y. Acá tiene que ir el hopper. Y van a poner un hopper. En el medio. Un bloque después del cristal. Otro hopper apuntándole a ese. Rompen el primero. Y ponen dos hoppers. Mirándose entre ellos. Después de eso ponemos. Un comparador atrás. Y otro comparador atrás. Un bloque después del comparador. Uno de restom. Y van a poner. Un pistón pegajoso. Atrás del restom. Adelante. Y en el medio. Van a poner. Un bloque de restom. Acá. Adentro. Dentro hopper. Van a tener que poner. 64 ítems. De lo que ustedes quieran. Pueden ser antorchas. Pueden ser repetidores. Pueden ser tolvas. Lo que ustedes quieran. Pero se tienen que stackear. De a 64. Es decir. Un enderpearl. No se puede. Porque se stackea. De a 16. El máximo es de 16. Entonces necesitamos. 64 ítems. Ahí está. No tienen que ser bloques. Pueden ser cualquier ítem. Pero se tienen que stackear. De a 64. De a 64. Bueno. Una vez hecho eso. Vamos a poner. En la parte izquierda del sistema. Como pueden ver. Hay dos huecos entre los pistones. En la parte izquierda. Vamos a poner. Uno de restom. Y después. Un bloque. Después del bloque. Vamos a poner. Un dropper. O soltador. Virando. Hacia nosotros. Y un hopper. O un. O una tolva. Mirando. Hacia del dropper. Bueno. Atrás de. La del dropper. Y del hopper. Van a poner. Dos comparadores. Y. Después de los comparadores. Van a poner. Bloques. Bien. En cada bloque. Van a poner. Dos antorchas. Y sobre la antorcha izquierda. Vamos a hacer. Un bloque arriba. Dos bloques arriba. Dos bloques arriba. Y. Después del hopper. Un bloque después. Van a poner. Dos bloques. Y lo van a unir. Acá arriba. Vamos a tener que poner. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. De restom. Y lo que vamos a hacer después. Es poner. Un restom. Uno de restom. Entre la tolva. Y el bloque. Y arriba del restom. Vamos a poner. Una antorcha. Y. A la derecha. Es decir. A la parte de abajo. Otra antorcha. Una vez hecho esto. Vamos a unir. Este. Este bloque. Con esta antorcha. Y. Poniendo dos de restom. Mirando así. Bueno. Es importante. Que esta antorcha. No se comunique con este hopper. Porque. Si eso llegara a pasar. El hopper se cancelaría. Y no pasaría. Si lo van a hacer a su manera. Tengan cuidado. Con que la antorcha. No se junte con el hopper. Bueno. Este sería el sistema. Pero antes que nada. Tenemos que poner. 60 bloques. O 60 items. Otra vez de lo que sea. Pero tiene que ser 60. Y. Los ponemos. En el. En el dispenser. No acá. Disculpen. Y los ponemos. En el dispenser. 60 bloques. En el dispenser. O en el dropper. Me confundí. No es dispenser. Bueno. Este sistema ya terminado. Excepto. Porque acá. Voy a ver que poner. Un repetidor. No. Un nuevo restom. Y. No. Un repetidor. Disculpen. Es que. Hoy estoy así. Y. Abajo de la esquina esta. Van a tener que poner. Otro repetidor. Y acá. Lo que van a hacer. Es agarrar. Otro bloque. Y. Poner. Uno abajo. De cada bloque marrón. Ok. Una vez hecho esto. Agarramos restom. Y unimos. Todos los sistemas. Y hacemos así. Unimos este repetidor. Y esto tendría que quedar así. Y unido. Con este bloque. Entonces. Les voy a explicar. Qué es lo que pasa acá. Acá dentro. Hay 64 ítems. Que cada vez que pasan. Mueven este. Bloque de redstone. Hasta acá. Cada vez que lo mueve. Acá hay otro reloj. Por así decir. Que mueve un solo ítem. Es decir. Cuando los 64 ítems. Se pasen de un hopper a otro. 60 veces. El sistema se va a activar. ¿Cómo? Bueno. Atrás de todo este sistema. Se va a activar este repetidor. Para cuando se prenda. Que va a apagar esta antorcha. Y esta. Y. Cuando. El. Bloque de redstone. Vuelva. Y otra vez se ponga en el lugar. Este repetidor de acá. Lo va a apagar. Y así. El agua. Sale. Recolecta todo lo que tiene que recolectar. Y se vuelve a apagar. Bueno. Ahora. Así. Concluye el paso 5. Y vamos a pasar de. Y vamos a pasar de paso. Bueno. Ahora vamos al nuevo paso. Y es. Entrar otra vez acá. Como ya sabrán. Acá tendría que haber un aldeano. Que lo expliqué en los últimos anteriores. Pero. Me olvidé de ponerlo. Pero acá ya tendrían que tener ustedes. Al aldeano común. Que. Ya había explicado. Que era este. El que tiene toda la técnica marrón. Bueno. Lo que vamos a hacer. Es agarrar. Calabazas. Iluminosas. O glowstone. Puede ser cualquiera. Pero yo para variar. Voy a usar. Lámpara zapallo. Y vamos a poner. Los bordes. Para que ilumine. Y los cultivos crezcan más rápido. Y. No parezcan zombies. Y se coma el aldeano. Aunque ya creo que con la glowstone alcanza. Pero también solo para que crezcan los cultivos. Bueno. Una vez hecho esto. Vamos a agarrar. Una. Oz. Ahí está. O una asada. O como se ve en su país. Y vamos a agarrar todo esto. Así. Y tenemos que agarrar todo. Ok. Ya les termino. Y. Bueno. Les recomiendo usar. Asada. De piedra. Porque las de madera se rompen muy rápido. Pero las de hierro. No son necesarias. Porque. Duran casi lo mismo que una de piedra. Y. 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 Gastan. Dos de hierro. Sin sentido. A menos que tenga un naranja y hierro. Y no importa. Bueno. 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 Y. 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 Zanahoria y papa. ¿Por qué? Porque. Las. El trigo. Como ya sabrán. Si lo llegan a agarrar. Eh. Lo que pasa. Es que hacen pan. Y bueno. No serviría. Entonces. Eh. Agarramos. Zanahoria. O papa. Lo que ustedes quieran elegir. Yo elegiría. Eh. En una zanahoria. Y en la de arriba papa. Eh. O. Al revés. Como ustedes quieran. Y. Les voy a explicar algo. Los aldeanos. Tienen. Ocho stacks. Es decir que. Eh. El inventario de los aldeanos. Está hecho de ocho stacks. Si ustedes quieren. Que. La granja sea cien por ciento eficiente. Desde el principio. Eh. Van a tener que tirarle. Ocho stacks. Y llenarle el inventario. Así cuando. Agarre. Lo que se plantó. El no agarre nada. Porque ya. Va a tener. Creo que se lo di. A ver. Lo agarró este. Bueno. Porque él ya va a tener. Sus propias cosas. Eh. Me parece que lo había agarrado. No. No lo había agarrado. Y bueno. Él ya va a tener. Sus propias. Sus propios cultivos. Entonces no va a querer agarrar. Más. Bueno. Si ustedes quieren llenárselo. Le pueden dar. Ocho. Y. Eh. Se le va a llenar. O nueve. O no sé exactamente. Como esté llenado. Como se llena. Pero si. Ustedes. Les da igual. Con tres stacks. De. Papa. O zanahoria. Ya. Alcanzaría. Perfectamente. Para que el aldeanos plante todo. Y dentro de un tiempo. Se vuelva la granja cien por ciento eficiente. Como pueden ver. Con los ocho stacks. O nueve. O no sé cuántos eran. Ya se puso a plantar. Y va a empezar a plantar. Si ustedes ven que al principio. No da cosas. Es porque al principio. Lo voy a usar para llenar su propio inventario. Y una vez que se llene. Todo va a ir para ustedes. Absolutamente todo. Excepto lo que les use para plantar. Obviamente. Y. Bueno. Una vez hecho esto. Vamos. Mientras se planta. Vamos a subir al piso de arriba. Y. Eh. Vamos a dejar esto. Tal como está. Bueno. Este fue el paso seis. Y ahora vamos a ir al paso número siete. Bueno. En el séptimo y último paso. Vamos a hacer la planta de arriba. Este paso se puede repetir todas las veces que quieran. Según lo que. De la cantidad de piso que ustedes lo quieran hacer. Bueno. Vamos a hacer. Eh. El sistema de agua. Que. Eh. Le da agua a los cultivos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que abajo. Vamos a hacer. Una plataforma así. Y le ponemos agua. Y. Exactamente lo mismo. De este lado. Lo vuelvo a hacer. Por si alguien no lo vio. O cualquier otra cosa. Igual estoy seguro que ya lo vieron. Pero por las dudas. Además seguramente esto lo estarán haciendo mientras lo ven. Entonces yo lo hago. Y ustedes tienen más tiempo para hacerlo. Eh. Bueno. Esto así. Esto así. Y ahora lo que habrá que poner. Es el. Lo mismo. Pero de cristal. Vamos a hacer así. Así. Y. Agua en el. No. No. Bueno. El problema solucionado. No se llevo nada de restant. Excepto ese. Drogate. Pero que me importa. Eh. Bueno. Vamos a poner esto así. Y esto lo vamos a tapar todo. Lo vamos a tapar así. 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 Y así. Y así. Y vamos a hacer una cápsula doble. Al cristal. Aguérense. Y vamos a hacer así. Así. Y así. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero con el cuarzo. O con el bloque que ustedes se hayan elegido. Lo repito otra vez. Por dudas dudas. Eh. No tiene que ser cuarzo. Así o así. Bueno. Vamos a hacer esto. Así. Así. Y así. Y así. Y otra vez lo mismo acá. Tapando el agua. Y en las puntas. Vamos a poner. Vamos a poner las puntas. Y vamos a completar esto. Dejando. Dejando dos huecos al dispenser. Vamos a poner. Y vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner por acá. Y tiene que ser un dispenser. Acuérdense. No un dropper. Porque si es un dropper. Va a tirar el cubo de agua. Que por cierto. Tenemos que poner. Uno. Dos. Tres. Y cuatro cubos de agua. Haciendo así. Así. Y así. Y ya tenemos los cubos de agua. Y bueno. Una vez hecho esto. Vamos a agarrar las. Calabazas. O zapallo. Porque me confundo. Y vamos a. Cambiar esto. Para que tenga. Iluminación. Y crezcan más rápido los cultivos. Y para que podamos verlo. Bueno. Vamos a hacer así. Así. Y lo que vamos a hacer ahora. Es. Poner las losas. Para que el aldeano. No se caiga. Y vamos a. Losas. Ahí está. Y acuérdense. Que tenemos que poner. Una cruz. Hecha de losas. Arriba vamos a hacer el techo. Que hace así. Y ahora. Cuando terminemos esto. Vamos a hacer aparecer al aldeano. Y vamos a empezar con la parte de redstone. Que es muy sencilla. Bueno. Ahí está. Vamos a completar toda esta parte. Y así. Vamos a poner otra más. Otra más. Aquí está. Mientras tanto. Les hago acordar. Que este. Esto lo inventé yo. Lo inventó un youtuber americano. Y les voy a dejar el canal. En la descripción. Y también. El link del video. Donde lo creo. Les voy a dejar los links. Aviso. Yo no estoy copiando a nadie. Solamente lo estoy traduciendo. Por si alguien. Que es español. No lo puedo ver. O no lo entiende. O algo así. Venimos por acá arriba. Y vamos a agarrar. La. Oz. Hola asada. Ay. ¿Cómo se escribe? Ahí está. Asada. Y vamos a sacar toda la tierra. Otra vez. Y bueno. Ahora lo que vamos a tener que hacer. Como ya les dije antes. Es hacer aparecer. A un aldeano que tenga la túnica totalmente marrón. Es decir. No tiene que tener. Lo voy a bajar un poco. Por la gente. Si a la gente le molesta. Y bueno. Por si. No se acuerdan. Les tengo que avisar. Que. Esto tiene que estar. El aldeano que tenemos que exponer. Tiene que ser un aldeano. Con la túnica totalmente marrón. Como ya expliqué antes. Vamos a hacer una espada. Por si no sale como lo creemos. Y vamos a preparar esto. Así. Y no puede ser ni rosa. Ni chiquito. Porque va a tardar en crecer. Y eso no lo queremos. Aunque si quieran esperar un poco. No hay problema. Pero. Tiene que ser ese tipo de aldeano con túnica marrón. Yo lo voy a matar. Porque no quiero esperar. Pero tiene que ser un aldeano así. Bueno. Pero grande. No puede ser rosa. No puede ser rosa otra vez. Este aldeano tiene que ser. Y ahora vamos a hacer las zanahorias. Porque en la parte de abajo ya le dimos papa. Y le damos a hacer las zanahorias. Hasta que se le llene el inventario. Y lo que sobra lo podemos agarrar tranquilamente. Y bueno. No sé exactamente cuántos ítems tiene el inventario. Porque yo probé. Y como tres veces lo probé. Y era ocho. Pero resulta que hoy cuando lo probé con las papas. No era. Así que bueno. Vamos a cerrar este bloque. Que está entretenido. No hace falta. Se agarra con el click del medio. Y donde le damos a la tierra. Que está sin arar. Ah. No puede ser ahí. A ver ahí. Ahí está. Bueno no importa. Y bueno. Una vez hecho esto. Vamos a pasar con el sistema de redstone. Que seguramente es lo que nadie quiere. Porque es lo más. No aburrido. Sino tedioso. Y bueno. Vamos a cerrar el redstone. Esto. Y esto. Ahí está. Y todo esto lo vamos a tirar. Y esto. Y esto. Y listo. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a poner exactamente igual que antes. Esto así. Y vamos a agarrar uno de redstone. Y si se acuerdan. Acá pusimos una torcha. Bueno. Vamos a poner del otro lado. Y arriba vamos a poner un bloque. Con una torcha. Y arriba otro bloque. Y otra torcha. Y acá uno de redstone. Bueno. De este lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner. Bloque rojo. Bloque rojo. O el bloque que hayan elegido. Redstone. A torcha. Enfrentada a la otra. Un bloque. Otro bloque. Y vamos a poner. A torcha. Y a torcha. Creo que se prendió por un minisegundo. No creo que haya dado tiempo. A que se. Sí. Dio tiempo. Cabe bien. Bueno. Ahora lo arreglo. Acuérdense de poner el agua. Después de que hayan. Hecho todo el sistema. Porque si no va a pasar eso. Y bueno. Vamos a cerrar esto así. Y vamos a poner agua. Bueno. Vamos a tirar esto. Y así. Y acá el sistema es mucho más fácil que en el anterior. Creo que sí ya lo terminé. O el agua no me dio tiempo. Sí lo terminé. Y bueno. El sistema es mucho más fácil que en el anterior. Vamos a tener que poner. Un bloque. Una torcha de redstone acá. Esperen. Esperen que esto era así. Un bloque. Y si no me equivoco. Una torcha de redstone ahí. Y el sistema. No. Esperen un segundo. Que hubo un error. Me parece. Que esto. Era. Así. Y. ¿Puede ser? No. A ver. Esperen un segundo. Por favor. Que. Estoy teniendo un pequeño problemita acá. Bueno. Me acabo de ferrar mi granja. Y va a haber que romper todo el sistema. No. Mentira. Es así. Va a haber que poner. Un bloque arriba. Uno de redstone. Otro bloque. Y un redstone de este lado. El agua va a salir. Por un segundo. Vamos a romper y lo vamos a poner otra vez. Ahí está. Y. Bueno. Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Vamos a poner un bloque. Un bloque. A antorcha. Y. A antorcha. Se va a prender. Y lo vamos a volver a poner. Y. Bueno. Como pueden ver. El sistema ya está listo. Eso de ahí. Fue porque al poner la antorcha. Un pequeño segundo. Antes de que se apague. Y. Bueno. Pero ya lo va a volver a plantar el aldeano. Eh. Acá. No. Porque va a haber que hacer así. Va a haber que volver a darle energía. Un segundo. Ay. Malditos bugs de. Y listo. Ahora ya salió. Bueno. Eso lo va a volver a plantar el aldeano. No hay problema. Tenemos un clavo ahí. Y. Bueno. Este fue el sistema. Eh. Después todo esto lo podemos decorar. De esta manera. Por ejemplo. Agarramos cuarzo. Y acá hacemos una torre así. Que tape todo esto. Y podemos hacerlo como nosotros queramos. Le voy a dejar el canal del youtuber. Que inventó esto. En la descripción. Y. Bueno. Como pueden ver. Los aldeanos ya están replantando. Eh. Perdón. Si a más de uno le agarré un infarto. Cuando dije que había que romper todo. Eh. Pero bueno. Si te gustó. Suscribirte y dale like. Por favor. Eh. Voy a seguir subiendo videos así. De traducciones. O inventos míos. Porque a veces estoy ahí. Sin. Sin hacer nada. Y hago inventos. Así que bueno. Si te gustó. Suscribite y dale like. Eh. Y bueno. Ponlo en favorito. Pon el video en favoritos. Eh. Compartilo. Así los demás. Pueden ver la granja. Y. Pueden hacerla en su survival. Y bueno. Es una granja 100% eficiente. Eh. Yo creo que esto. Sirve muy. Pero. Mucho. Muy mucho. En Minecraft Surreal. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.